La siguiente de YouTube estamos aquí con un video especial, los pintores Art Attack, acá les mostramos un dibujo de Toy Freddy que me quedó muy bien a pulso, que está bien detallado, entonces acá sigue la siguiente es Toy Chica, que me quedó muy bien de las piernas con el coque, el nombre acá, que me quedó muy detallada, acá se les muestro muy bien. El siguiente no me cuento cómo quedó, Toy Bonnie, que son detalles, las orejas y sus ojos están brillando, acá le pinté gris y lo más importante es la sombreada de todo esto. Bueno, gracias por ver nuestro video, suscríbanse.